Pero bien, tenemos una invitada de lujo en el programa que la vamos a hacer pasar a continuación Pero Teteco, voy contigo, cuéntanos de quién se trata en este momento que la vamos a entrevistar en vivo Es una catracha muy, pero muy profesional, guapa, valiente Y que ha iniciado la trayectoria de fisiculturista, Teteco, voy contigo en este momento, cuéntanos Bueno chicos, miren, estoy muy emocionado porque en este programa siempre traemos invitados estrellas Invitados ejemplos para todos ustedes Y estamos hablando de una hondureña que ha sacrificado horas Horas Sí, se ha sacrificado Horas intensas Para verse en magua písima Para que su cuerpo Para competir también Sí, para competir Y estoy hablando de una fisiculturista ¿De quién se trata? Cuéntanos ¿Quieres saber de quién se trata? Sí Recibimos con un fuerte aplauso a Linda Ponce Linda Ponce Que viene ya con su medalla Bienvenida Linda, qué placer que te acompañes en vivo Mucho gusto Qué placer, cuéntanos Linda ¿Qué se siente estar en el mejor programa Jolín Futura en esta hora? Compartiendo nuestras experiencias como fisiculturista Bienvenida al programa Bueno, me siento feliz, encantada, verdad, por esta oportunidad Y maravillosamente Linda, ¿de hace cuánto comenzaste en el mundo del fisiculturismo? Pues de hecho, este fue mi año Este fue mi debut Y esta fue mi primera vez de fisiculturismo Regalanos una vueltecita, dale una vueltecita linda Para que la gente pueda ver el cuerpazo de Linda Es una fisiculturista que nos acompaña en el programa A ver ustedes, ¿hace cuánto ganaste el premio que andas tú colgado aquí en el cuello? ¿Es una medalla? Fue hace dos semanas, la competencia Entonces gané ¡El primer lugar! ¡Linda, felicidades! ¡Bravo! ¿Esto fue a dónde, Linda? Cuéntanos Se llevó a cabo en la UTH Hace dos semanas El 6 de octubre A las 6 de la tarde ¡Qué espectacular! Increíble, Linda ¿Qué es lo más difícil de ser fisiculturista? Cuéntanos Bueno Creo que lo más difícil fue la alimentación El tipo de comida La dieta La dieta Es una dieta estricta ¿Qué es lo que se come cuando te preparas para un concurso? Para una competencia Bueno, empezamos con la dieta hace dos meses ¿Verdad? Y lo que comíamos era pollo y arroz En mi caso, como yo soy bikini Mis carbohidratos eran 100 al día No podía pasar de ahí ¡Dios mío! O sea que si usted hace 200 carbohidratos al día Estaba que tienen problemas, ¿verdad? Sí, pero también O sea, yo porque iba por una competencia de fisiculturismo Pero ya una persona ya puede comer normal Siempre saludable, ¿verdad? Entonces, sí ¡Wow! ¡Increíble, Linda! Bueno, y aparte de eso Mira, Linda Tiene casi tu color de ojos Se cobre ¡Amarillos! ¡Qué bella! ¡Qué espectacular! Mira, Linda ¿Cuántos años tienes? ¿Qué estudias? Cuéntanos Bueno, tengo 27 años, ¿verdad? En enero pienso estudiar nutrición Para ayudar a la gente Porque me gusta mucha gente Que los ayude Y lo que yo sé, pues Es lo que yo he aprendido durante 3 años 3 años Sí Experiencia de 3 años Increíble ¡Qué teco! Hay preguntas de teco en este momento Cuéntanos Mira, el público está muy emocionado Y quiere saber de este tema de la nutrición Es muy importante verse sexy ¡Sexy! Como luce Linda hoy Dice Hola, Linda Te saluda Pamela Me gustaría saber si fue difícil ese proceso O cuánto tiempo duró ese sacrificio Para ser fisiculturista Para ser fisiculturista sí, es difícil Hay que prepararse mentalmente, ¿verdad? Porque como estamos con una dieta estricta No podemos pecar con una galletita de avena Ni nada de eso ¿Ni un chocolate? No, nada ¿Con su coberillo reprobado? ¿Un cuello chico y seis baleadas? No, tampoco ¿Horas del gimnasio? ¿Cuántas horas te llevabas más o menos en el gimnasio? Yo generalmente hago tres horas Y hago cardio Es importante hacer cardio para bajar de peso Todos los días hacías cardio Todos los días ¿Y entrenabas de lunes a domingo o de lunes a sábado? De lunes a viernes Y mi cardio era de lunes a sábado Y a domingo también Celeste Carías Celeste Carías quiere ser fisiculturista Yo quiero tener ese cuerpazo, Josué Pero tienes que pasar un proceso duro ¿Cierto, Josué? Sí Más con la alimentación Linda, ¿usted cree que Celeste Carías pueda ser fisiculturista? Sí ¿Cómo la ve a ella? Sí, sí puede ¿Cómo la ve a la estatura? No, tiene buena estatura ¿Tiene buena estatura? Biometría, sí puede Ajá Josué Ven que sí puedo Sí puedo Vamos a ver una fotografía en este momento De cómo luce Linda Ponce Cuando ella participó Una fotografía que ella nos compartió muy emocionada Para que ustedes puedan observar el trabajo que está realizando esta chica Vamos a verla en pantalla en este momento Josué Cobar está listo Mientras tanto vamos a darle el turno en los mensajes por acá Dice Hola chicos, soy de Choloma Qué bella esa chica La verdad que la felicito porque no mucha gente le gusta tener un cuerpo como el de ella Saludos, soy Roberto Ponce Es que yo creo que sí, a la gente le gusta el cuerpo El problema es lo que hay que sacrificar para llegar a él Es muy difícil Josué Cobar Sí, ahí estamos viendo la fotografía Vienen ustedes, qué espectacular cómo luce ella Esto fue durante o fue después de la competencia? El día del evento El día del evento El día del evento Ese fue el 6 de octubre Muy bien, ahí estamos viendo Vean ustedes qué espectacular de Teco Sí, participó con Hondureñas ¿Cuántas chicas habían participado contigo? Bueno, en mi caso, como yo era novata, verdad Era mi primera vez, estaba solo yo Pero luego están las chicas avanzadas De bikini fitness Ajá Y fueron tres Tres Sí Y usted fue la ganadora, imagínate, ¿no? Sí Bueno, pero cuénteme, su familia ¿Qué le ha dicho cuando le han visto los cambios trásticos? Pues, mi familia me apoya mucho Ajá Verdad, mi hija, mi esposo La mayoría de mi familia vive en el extranjero Y desde allá pasan pendientes de mí Qué bonito, mira ¿Cuáles son sus planes para un futuro? Bueno, pues la verdad que a mí me gusta esto del gimnasio, ¿verdad? El gimnasio Ajá Entonces, en mi futuro pienso estudiar nutrición Para ayudar a la gente Porque me gusta ayudar Me gusta decirles qué comer Cuando me buscan para decir Qué puedo hacer para bajar de peso Qué puedo hacer para tonificar el abdomen Entonces, yo, en lo que yo sé, yo les ayudo A mí me gustaría que usted, Linda, envíe un consejo Para todas aquellas chavas como Celeste Que quieren iniciar el mundo del físico y turismo ¿Cuáles son los primeros pasos a seguir? Primero, me imagino que vencer los miedos, ¿no? Pero los siguientes pasos para alcanzar ese sueño Y convertirse en realidad Bueno, les tiene que gustar Eso tiene que gustarle Que sea su pasión, ¿verdad? Tienen que prepararse mentalmente Requiere de mucha disciplina Pero no es imposible O sea, se puede lograr Me gusta que se preocupa por la salud de la gente ¿Qué nos recomienda a Josué y a mí? Porque estamos culichosos Y estamos todos desfridos De hecho, ayer fue el Día Internacional de la Alimentación Ayer Sí Casualmente Y anteayer fue el Día Internacional de la Base a las Manos También Nos queda abriendo las rodillas Qué flaquitos estos hipótesis ¿Qué nos recomiendan? Nos están analizando No, pues les recomiendo en su caso, ¿verdad? En el caso de Teco No, en el caso de Josué Mírenla a él Mírenla a él Consumir más Yo sería un muy buen fisiculturista de tecocierto, ¿verdad? Imagínense a Josué cover con esos brazos así enormes Dios mío Dios mío Esas líneas de teléfono no pararían Linda, Josué pasa consumiendo guineo cocido ¿Eso es bueno para la salud de él? Guineo cocido Sí, guineo cocido Sí, es potasio Es potasio Sí, es hervido Es bueno Pero, ¿qué consejo le hace? Tengo que solo comer pollo chupo, te tengo contajadas Es un problema serio Mire, come baleadas en la mañana y pollo chupo en el cuerpo No, en su caso tendrían que comer más proteínas y carbohidratos Oiga, te digo Para tener más polvo Pero sano, ¿verdad? Yo sé que nuestra cultura, la gastronomía es bien rica La comida, las paliadas Es cierto De hecho, me encantaba el pollo con tajadas No es que no coma Lo hago cada una vez al mes por decirlo así Dios mío El pollo chupo Tenemos derecho a un chupo Así es, ¿verdad? El pollo chupo que yo consumo es sano Pero hay gente Te tengo Hay gente que yo estoy viendo en este momento Que solo va al gimnasio un mes y se retira O sea, no hay disciplina No hay paciencia Sí, qué barbaridad ¿Qué consejo le manda a ese? Le dan rápido por vencido No, que no, que sigan O sea, yo fui así, así me inicié Yo entraba dos meses, me retiraba Luego venía, volvía y así continué Y hay gente que va al gimnasio y solo va al baño A tomarse fotografías, selfies Y solo en eso pasa No sé qué consejo también le envía a todas estas personas Porque imagino que para iniciar el fisiculturismo Debo haber una edad o no hay edad No, no hay edad No hay edad De hecho, existen muchachos jóvenes de 17, 18 años Que se empiezan a preparar Pelones, peloncitos también, chelitos, negritos, como sean Pero no hay edad, te digo entonces Por último, sus redes sociales para que la gente la busque Y le pida esos consejitos que son necesarios hoy en día Pueden buscarme en Instagram como lindaponce14 Ahí es donde más tengo yo, subo tips En este momento vamos a grabar una historia Celeste quería grabar una historia Como siempre hacemos en el programa Una historia para Instagram Y para nuestras redes sociales Para Whatsapp y Facebook Aquí en vivo A la cuenta de 1, 2, 3 Estamos totalmente en vivo Y con esta selfie Nos vamos a una pausa convencional No le cambie Porque al regresar se vienen más notas curiosas Aquí en Web ¡Oh!